¿Puedo ir adelante? 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 Señor se encuentra de requisitoriado, entre los más buscados, con la suma de 25.000 nuevos soles. Con placer en presentar a uno de los detenidos más buscados a nivel nacional. El día de hoy, siendo las 12 y 20 horas, personal de inteligencia de la AIRIN, en coordinación con la Comisaría Imperial, han logrado la captura de la persona de Juan Rubén Villalobos Acuña, 60 años, el mismo que se encuentra inmerso dentro del programa Los más buscados del Ministerio del Interior. Como ustedes tienen conocimiento, esa estrategia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional tratar de buscar e identificar las personas que se encuentran al margen de la ley y requisitoriadas por la justicia. Se encuentran requisitoriadas por el juzgado penal de Mala, por los delitos de homicidio calificado, violación de menor y hurto alabado. Estos hechos se dieron lugar el 7 de agosto del 2016, donde el personal de la Comisaría de Mala, en el anexo de Calicanto, ayudó el cuerpo sin vida de una menor con las siglas MOA de 10 años de edad, la misma que fue encontrada sin vida en posición de cúbito ventral en un camino carrosable a 2 kilómetros de su domicilio. La fractura cervical, producida al parecer por un fuerte tirón del cabello de su victimario, el mismo que le habría ocasionado las violaciones en diferentes partes del cuerpo. Realizadas las investigaciones del caso, se pudo determinar que Juan Rubén Villalobos Acuña, el cual el día de hoy lo presentamos, padrátulo de la víctima y conviviente de luz, Amelia Armeión Valdés, madre de la víctima, sería el autor de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio y delito contra la libertad, violación sexual, en la menor con las iniciales MOA de 10 años de edad. Presenta antecedentes por delitos contra la libertad, violación sexual de menor, por el cual fue sentenciado a 30 años de pena privativa de la libertad. Asimismo, presenta antecedentes por robo grabado. ...a la altura del Cerro Candela, se encontraba refugiado en la parte del Cerro Candela, donde casi no llega la policía, pero gracias a informantes, que han sido obtenidos por el intermedio del comisario y personal de inteligencia de la AIRI, lograron ubicar este lugar, y el día de hoy, a horas 12 y 20, ha sido ubicado y capturado por la Policía Nacional. No. Te están acusando del asesinato de la pequeña, ¿qué nos puedes decir? Avanza, avanza. Avanza. El sindicato. Avanza, avanza. ¿Por qué te escondiste tanto tiempo y no rodiste la cara cuando se te acusaba? Tienes que decir esta acusación. Avanza, avanza.